En realidad el gobierno ratificó la propuesta. La parte sindical reclama no solamente una mejora en la oferta, sino el adelantamiento en los tiempos y también que se precise la cláusula gatillo y también que se establezca tiempos más cercanos de este dispositivo. El gobierno hasta ahora no ha mejorado la propuesta y creo que se acortan los plazos, el próximo 18 hay una nueva reunión paritaria donde esperemos que el gobierno traiga otra propuesta que pueda ser dada a conocer al sector para que finalmente sean los trabajadores docentes los que definen la aceptación o rechazo de lo que el gobierno ha propuesto. Recordemos que son los trabajadores, los docentes los que ingresan a los establecimientos y van a tener contacto con esta propuesta de parte de ustedes a partir del 18, ¿no? Exactamente, a partir del 18 y además va a ser un, por lo menos para un nivel, va a ser muy importante esta fecha, 18, 19, 20, porque se van a llevar adelante los concursos de titularidades con una modalidad nueva que va a ser por asambleas y que va a garantizar para muchos en toda la provincia lograr la tan ansiada titularidad que le da estabilidad laboral. Así que es un momento donde si el gobierno realmente quiere garantizar el inicio del ciclo electivo, tiene que responder este planteo que ha hecho la parte sindical y no solamente mejorar la propuesta sino adelantarla en el tiempo.